Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con un rápido resumen de las noticias más importantes que pasaron este fin de semana, puesto que nos subimos video domingo y lunes. Por un lado Atlético Nacional gana su estrella número 17, frente a Deportes Tolima, en un partido bastante intenso. El equipo paisa no pudo sostener la ventaja de dos goles y casi pierden la llave, gracias al gol de Harlan Barrera al minuto 90, lograron llevarse el título. Tras finalizar el encuentro, Gio Moreno cruzó la cancha de rodillas, esto como penitencia que él mismo se puso si lograban ser campeones. Por otra parte, Camilo Vargas, arquero suplente de la selección Colombia, pero titular en el Atlas de México, ganó el premio a mejor jugador de la liga local, llevándose un balón de oro. Estas fueron sus palabras tras recibir el reconocimiento. Se ha reconocido como el jugador del año. Es un motivo de orgullo, estando lejos de mi país, poder lograrlo. Obviamente con la ayuda de Dios, tiene una persona muy especial, que quizás está acá, pero que no tiene mucho renombre, que es mi tío. Me ayudó desde muy joven, apoyándome al lado de mis padres y quiero hacerle una mención especial a él, porque sé cómo sufre y cómo llora. Siguiendo con el resumen, el día de ayer salió un bombazo sobre James, y es que supuestamente el colombiano estaba en Países Bajos haciéndose exámenes médicos para fichar con el PSV. Un periodista de ese país filtró esta información a los medios locales, y de inmediato toda la prensa mundial empezó a compartir este rumor. Pero a las pocas horas, todo resultó ser falso. El Al Rayan publicó en sus redes sociales el entrenamiento que hicieron ayer lunes, con la presencia de James. Era casi imposible que estuviera en Países Bajos haciéndose exámenes médicos, y a las pocas horas estar entrenando con su equipo en Qatar. El mismo periodista en redes sociales pidió disculpas por compartir información incorrecta sobre el compatriota. Por el momento, James seguirá en Qatar, haciendo pretemporada. Hablando de otros temas, Lucho Díaz rompe el mercado. Transfermarket hace pocas horas publicó el listado de los 100 futbolistas más valiosos de la actualidad, y el colombiano superó a muchos jugadores top. Según la lista, Díaz se encuentra en la casilla número 43, con un valor de 65 millones de euros. Su valorización en las últimas semanas fue increíble. Sin jugar, sigue subiendo de valor. Una locura lo que consiguió el Guajiro en tan poco tiempo. Antes de continuar Cracks, se los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram, con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, el Porto, donde está Mateo Zuribe, publicó una entrevista del colombiano. Esas fueron sus palabras. Sería maravilloso que estos adeptos recuerden esta camiseta con un título muy importante, batiendo el récord que dejamos en Liga y siempre lo que caracterizaba a Porto. Pelear todos los campeonatos, ser importante a nivel internacional y que esta camiseta se respete en todo el mundo. Bueno Cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.